Si usted ve doble, una de las opciones de tratamiento que tiene es el prisma. El prisma es una gafa, una gafa especial que desvía la luz y que lo que hace es que no veamos doble. No alinea los ojos si están desviados, pero sí alinea las imágenes. Aquí, por ejemplo, voy a colocar un prisma delante de la cámara y vamos a ver que la imagen se desvía. No es la cámara la que se mueve, es el prisma, es la lente que yo muevo. Y ahora van girando y lo voy girando o colocando delante del ojo en función de lo que me interese. Muchos de estos pacientes que no son candidatos a cirugía o a la inyección de toxina botulínica encuentran la solución en esta gafa especial que es el prisma. Gracias por ver el video.